La joven Marta Marisela Ortega Mendoza, de 23 años de edad, ingresó a la emergencia al Hospital Escuela Asunción de Huicalpa, presentando varias heridas en el abdomen por arma cortopunzante, procedente del municipio de Acoyapa, en el departamento de Chontales. Aparentemente, las heridas fueron propinadas por su cónyuge, luego de una discusión. El agresor es identificado con el nombre de Cándido José Mendoza Molina, de 45 años de la universidad aproximadamente, que cegado por los celos, casi le quita la vida a su pareja con un arma blanca, provocándole varias heridas en el abdomen y el tórax. Posteriormente, este intentó quitarse la vida, provocándose ocho heridas pequeñas en el abdomen, cuello y tórax. Ambos fueron trasladados al Centro de Salud del municipio de Acoyapa por una patrulla de la policía, quienes realizan las respectivas investigaciones de este hecho. La pareja tenían 13 años de estar junto, procrearon dos hijos, uno de 9 y otro de 5 años de edad. Habitaban en la comarca Las Pavas del sector Monte Alto del municipio de Acoyapa, en el departamento de Chontales. María Auxiliadora Aragón Bermúdez, Crónica TN8.